como está rodrigo bienvenido a este ley me encanta bueno que no están escuchando los invito a ir a que abra su spotify y vean este vídeo que lo pueden ver en vídeo para que vean cómo estamos dando las noticias muy como sandiago bueno cuéntanos rodrigo cómo ha estado tú cuáles son tus novedades en el mundo de la decoración soy hoy día ya me enteré una novedad no lo voy a decir pero de aquí hay que salga este vídeo cuando va a salir señor hay público hay público a mí me encanta grabar con público mira viste si hubiéramos un un como se llama que esto es como no lee fans pero que no es porno que es como un paint y diríamos ya invitamos a la gente que venga acá a grabar con nosotros es como los fans pero sin porno es que el otro día fue un taller de huerta orgánica muy entretenido como yo estoy preparándome para armar la huerta de mi casa así como que estamos ahora estamos pensando en enero de 2024 que con con ese tiempo hay que pensar la huerta es mucha planificación también también o sea de verdad hay cosas que toman tiempo por ejemplo el jardín en general toma tiempo o sea no sé poner pasto será rápido pero como que tu jardín crezca las plantas se asienten y todo en la planificación etcétera todo toma tiempo y el tema del riego también cómo se arreglar las plantas etc etc y bueno me gustó mucho el gran taller éramos poquitas personas entonces era muy personalizado y de repente pensaba igual sería entretenido yo dije a lo mejor yo pensé que a ti te gustaría así como hacer talleres con la people igual me gustaría estar así cercana a la people si me gusta me gusta la idea de cómo enseñar podríamos hacer algo así y de qué sería si tuvieras que hacer un taller de que lo harías pintura en vidrio y me gustaría ser como de cerámica crees cerámica en frío eso que te hace como son bonitos que son como de torta de esta figurita en yeso claro podría ser policromía rodrigo es un taller en el 96 y hoy en día experto en policromía y ya pero no pero de qué de tu expertise cuál es tu expertise mira entonces puedes invitar un taller que sea una 11 con rodrigo a reírse con rodrigo aunque me pregunten yo te hablo yo sepa que tú eres bueno para que para el chisme entonces tú podrías hacer un taller y tú va a invitar a la gente y tú le cuentas todos los caguinis que te sepa no me gustaría pero de casa de casa de famosos o de casas de personas que ustedes conozcan que lleguen con las fotos se me ocurre una buena idea de taller no hacemos un taller invitamos a la gente a tomar un tecito y analizamos la divina comida empezamos a ver capítulo y vamos pelando la casa de los famosos los famosos hemos decorado dos para que los que no sepan el de la maura ribera que ya no estaba acá en chile pero bueno y de la cote de la ley de ganas copana copana y que en la eugenio se salió público ya pero sería entretenido igual entretenido que pucha yo creo que todo el mundo le gusta ver la divina comida pero puro pucha las casas las famosas pero por supuesto que esto nosotros no vamos a comentar ningún comentario en instagram nadie lo sabrá pero en un taller podría alguien me pregunto por algo en este gran alguien me pregunto y yo dije no 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 yo dije no porque imagínate a eran de fotos gigantes ya otros gigantes en el espacio familiar por ejemplo en el living que pasaba a poner fotos en el living y yo dije no amiga no o sea obvio poner porque es muy como en la casa de cierto bailarín que tiene una foto gigante con torso desnudo exacto y me dijeron por qué no pasaste esa foto no o sea buena onda también chistoso pero no quiero tirarme no con cámara pero viste una once con rodrigo ahí te cuenta todo y yo te cuento todo te cuentan también anécdota pero yo no sé si aprenderán mucho pero lo van a pasar muy bien en ese taller oye pero qué te pasa si yo siempre enseño a la gente todos los domingos soy mis datos que son los inventos en el momento así que si saben algún dato más díganmelo para poder hacer el vídeo porque pensarlo todos los domingos es complicado básicamente son palabreos eso que tú dices que la gente le dice no está feo está feo torre replanteate esto es como ser profesor de diseño así que no bueno señor acerito sí sí que lo que un inspector técnico en obra pero cuando estaba más joven decía hoy sí que tenía criticar a la criticar a las obras decir mira esto también está mal pero no sé se supone que lo hace pero no lo hace pero sí quizá podríamos poder inventar algún taller de alguna cosa quizá no pongan tú la que tiene que le gustaría el tema cuéntenos eso que nos dejen ahí los comentarios de que le gustaría que hiciera un taller si quisiéramos una vez siendo entusiasmo pero yo lo conté entretenido desde el punto de vista de participantes de ir a un taller y aprender cosas que te enseñen y hacerlos uno es entretenido realmente imagina así como ya podemos poner como enseñamos a decorar con accesorios porque es un arte es un arte entonces podemos llevar así poner repisas mucho accesorio y le decimos a la gente ya a la cuenta de tres tienen 30 segundos para decorar esto es que yo quiero que sea como taller pero reality que sea con una competencia mira que pena pobrecito porque van a tener que pagar obvio al que tiene que tener el café que por eso esas cuestiones que hacen los que tienen siempre hace calles y café en esta depende del presupuesto pues catering pues no hay hay cadena cita y jones si nosotros eso también podría apelar lo que dice ya ellos que nos han tocado es que sabéis que los clientes como que se como que les gusta hay una competencia como que compiten cuál es el mejor me encanta es la mejor competencia ya y te cuento eso que no quería contar porque ya va a salir un par de semanas más esto no sabemos cuándo va a salir bueno tengo por fin salió la casa propia por fin por fin lo digo lleva llevas como dos años contándole esta historia pobre rodrigo ha luchado tanto por la casa propia no pero en la búsqueda cuántas casas vieron en la guardia del número pero mis suegros vieron 50 yo creo que por ahí también y de hecho hice tres ofertas tres ofertas no cuatro ofertas esto era como selling sunset pero las casas no era como la de selling sunset pero pensé que las tres primeras ofertas fue chistosa porque las tres primeras ofertas la primera que afectamos fue como hay si nos gusta nos gusta y la pipa era muy bizarra esta situación viste a mí me gusta el el 820 era el raro el correo era era súper rara porque ella hoy yo yo quería comentar eso yo creo que igual es un red flag como cuando tu corredor es rara y uno dice con algo no me cago está bien acá estoy como que hoy como que la corredora dice no es que se me perdió el teléfono y como que pasó una semana y no recupera el teléfono tú así como no esta calle era muy rara porque primero nunca la conocimos y mandaba a alguien de abrir la casa la casa maravillosa que se yo y después nosotros dijimos ya vamos a ofertar llamamos por teléfono a esta tipa y la tipa ya le hicimos un número no voy a decir el número porque no se habla de plata como en la tele le entregaron un papelito esta es mi oferta jamás lo dijeron y escondía el papelito da vuelta toma aquí está mi oferta esta es mi contraoferta así fue no fue mucho más ordinario fueron unos mensajes de whatsapp ordinario no 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 sólo le mandamos un correo un correo para que quedara algo más más decente para decir todo por whatsapp y fue como no se te voy a te voy a hacer como corresponden un correo y todo ya hicimos la cuestión y era muy raro porque ellos ella decidió por otra persona que le había ofertado antes pero en una oferta mentirosa porque ellos le habían ofertado a arrendar primero con compromiso de compra para después comprarla ya siendo que la casa que tenía porque tenían que vender otra casa para comprarse esa y esa casa estaba arrendada entonces primero tenían que era una promesa que estaba pero pendiendo de muchos hilos pero caché que una corredora vende nomás no espera si no dice hoy que rara porque un negocio nosotros teníamos el crédito aprobado porque nosotros lo hicimos de atrás para delante vimos tantas casas que después dijimos ya para qué vamos a seguir viendo casas y no nos han probado todavía el crédito que eso es súper importante hoy en día mucho muchas corredoras les pasa eso que o sea mucha gente le pasa que no puede comprar al final porque no le dan crédito si ahora los créditos en momentos que nosotros prestamos o pedíamos eran carísimos 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 estaba así en pleno proceso de inflación bueno ahora felizmente ha bajado un poco y están dando mejores créditos 90% 90% de crédito con un 10% de pie que eso es bueno era una cita difícil yo no te conté hace poquito hablé con la corredora que me venía la parcela y me contó que estaba haciendo ahora otro negocio decía que había vendido como la última casa en agosto del año pasado decía que estaba pésimo está súper malo entonces y obviamente al final ellos ganan por las comisiones y si no vendí no gané yo estaba hablando con inmobiliarias y ahí fui tratando de vender porque de verdad está difícil pero está muy difícil principalmente sabe que es la culpa de que de los bancos de que es la culpa del boris el problema está en que obviamente gente que quiere comprar no es que la gente dijera mejor no voy a tener el sueño de la casa propia lo dejar en pausa no es eso es que realmente la gente no le están dando los créditos y si y sin plata tipo no se puede comprar además que piensa que lo europeo ustedes que son los europeos que no están escuchando los europeos solamente riendan especialmente en españa que solamente riendan no compran muy poco pero en toda europa yo me acuerdo que tengo una amiga que es alemana pero vivió muchos años en chile y contaba de que en realidad como que decía comprar algo un departamento acá y decía como que igual era como iba en contra de todo lo que todos sus amigos y todos los demás siguen porque decía allá nadie compra todo en una rienda pero bueno para allá vamos si algo vamos para allá oye santiago está ultra caro dicen que para generaciones más nuevas ya cada vez más difícil como que ya la gente nos sueña con con tener la casa propia no sólo nos costó harto también o sea yo sin pablo no hubiese podido comprar quizá hubiese comprado algo más chico pero pero igual hubiese costado más porque al final piensa bueno yo compré porque al final y me echaron de tres departamentos porque a todos les gusta a todos los vendieron de manera así como muy raro así como al año me decía o no vamos a vender y yo quedaba como ya me tengo que cambiar de departamento claro que parece que no tenéis que haberlo publicado pero la foto dijeron mejor si lo vendemos bueno la verdad que si hubiera una foto y así que yo dije ya basta suficiente suficiente de tantas humillaciones por la vida y voy a comprar bueno la cosa es que la primera oferta aceptaron a estos tipos y nos dijeron no pero súbanse 100 uefes y dije no porque me voy a subir 100 uefes yo estoy ofertando esto porque la casa necesita esto 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 porque necesita harto arreglo y la mina fue como ya déjame hablarlo con él con la con el dueño y nunca más me respondió nunca te dijo nada nunca me dijo nada ni siquiera me respondió nada otra red flag ahí ya fue como ya sabéis que la segunda casa que ofertamos fue una oferta que hicimos y por lo que estaba publicado y otra persona anteriormente a nosotros que fue como el mismo día le ofertaron mil uefes más fue como yo ni pagando voy a pagar mil uefes más por la casa que está publicada por el valor que yo estoy ofertando tu pública tu ofreciste por el precio el precio que daban el precio que daba por ejemplo ya cinco mil y este tipo ofrecieron seis mil ya yo dije no pues si estaba pero yo voy a ofertar por cinco pero puede ofertar mil uefes más es mucha plata espérate espérate ya nosotros ofertamos eso fue súper súper así onda él con una carta de oferta con un documento toda la seriedad toda la seriedad de la vida nos dijeron que no ya a las dos semanas nos llaman de nuevo de esa misma casa diciendo a las personas se echaron para atrás porque no pudieron no sé qué cosa hacer el negocio así es que ahora está de nuevo la venta y están preguntando si acaso ustedes quieren pero el precio subió a 50 o 500 uefes más o sea ahora ni cagando porque imagínate me subieron mil ahora me están ofreciendo me están diciendo ya pero por 500 por 500 uefes más siendo que la casa costaba otro precio fue como no o sea no o sea imagínate tú pensaste en esta otra persona no te resultó o sea yo tengo el sartén por el mango no tú claro porque yo debería estar ofertando no tú es que igual es complicado el tema de las ofertas porque también uno está así como hay que a veces te enamoráis de una casa así como es que la quiero la quiero la quiero y también de repente en eso mismo podéis perderla porque alguien puede prestar más si esto es la casa de mi esto de mi todas mis puentes por supuesto por supuesto que ahí hay como está esta guerra de oferta que la gente está buena mucho pero yo he hecho de menos la cristina y no pero es que ya ese drama ya está demasiado tirado chile no yo creo que está bien cualquiera como ya basta pero todo es culpa de la cristiana todo es culpa de la cristiana no pero los dramas están buenos bueno pero también pero cuando volviendo al tema de la de las compras la oferta y todo es complicado porque al final cuando tú estás enamorado y decís como esa es la casa es la casa y de repente te dicen no no pero te dicen ponle un poco más y tú realmente igual pensáis que si tienes la posibilidad porque a lo mejor está el límite de tu presupuesto cosa que yo no recomiendo a nadie porque si está el límite de tu presupuesto significa que después para lo que viene después no te va a alcanzar ya entonces si estáis como ofertando está como ahí de repente uno dice oye igual igual si le pongo 500 uefs más le pongo 1000 uefs más bueno o lo que sea estoy dando como una referencia si le ponéis un 10 por ciento más del valor ahora con ese hoy igual podría lo mejor pero también pero de repente es como tenéis que pensar como en todo lo que viene después en cómo la vaya a decorar las renovaciones que tienes que hacer incluso si una casa nueva muchas veces uno tiene que armar el jardín o tenés que armarnos en una terraza o amoblarla incluso los mismos muebles que vienen de antes no te sirven entonces nunca es bueno gastarse todo el presupuesto de una en la compra y quedarte así pero no hay por otro lado también o sea a mí me pasó que estas casas no valían lo que me están lo que estaba ofreciendo cachai o sea lo que la segunda no valía lo que me estaban pidiendo entonces fue como eso es lo otro tú me decías los precios y así como que no puedo creer no tú te compraba y una mansión en paine ojo una casita y como media terremoteada con las puertas chuenca unas ventanas sí pero vidrios quebrados y cochinas cuántas casas cochinas muchas casas cochinas la gente sucia para vivir perdón pero la gente sucia para vivir perdón si lo que están escuchando se sienten identificados pero terribles y ya bueno entiendo ya hay un tema ya también de que cuesta veces pero si la estás tratando de vender tratar de que se vea lo más limpio posible lo más vendible posible esto es como tener primera cita no vaya a ir así como vestido con cualquier cosa hediondo diciendo que la gente muestra así las casas así así con el baño así me falta así con el baño así con el churrina y con todo manchado un poquito cloro por dios no hay unas cosas rodrigo que muestra no pero para qué decir las fotos los portales espérate y está muy poco salen sanse la tercera la tercera oferta ya fue esa casa que estaba pero detonaba nada de esa casa estaba de cómo cómo convenciste a pablo de que estarán por esta casa porque hay que tener mucha visión porque yo todo es equipo no yo sé que tú sí pero es un trabajo de todas las casas que vivimos con ya no yo es un trabajo minucioso porque quería que la casa estuviera perfecta y le dije no vamos a encontrar la casa perfecta llegando a instalarnos y por lo demás yo tampoco quería pero nos vamos a encontrar una casa es difícil instalarnos encontramos una hicimos lo pensamos mucho lo pensamos mucho en fin y al final como que empezó a abrir un poco la mente yo igual puedo ver una casa de autónoma y puedo decir a ella si tiene potencial y otras como se viene caro el potencial es que eso es lo otro todo espacio tiene potencial el tema es cuánto te va a costar sacar ese potencial porque a veces de verdad es como no sé yo te mostré porque un encontré una casa en la playa pero la casa te acuerdas de esa casa que te mostré que estaba súper barata y está se supone que se supone que ser que la playa y decía como a 500 metros de la playa yo dije súper pero en realidad la casa como que tenía que echarla abajo metí una retro botar todo y construir de nuevo porque la casa no tenía nada salvable también esto es como ya bacán la casa a lo mejor la casa es barata pero y el potencial y sacar el potencial implica también tener mucho presupuesto bueno esta casa por ejemplo ya volvamos con los 5.000 esta casa costaba 5.000 pero yo le ofrecí 4.000 porque bajé mil porque la casa realmente estaba detonada y yo le hice un presupuesto le dije mira esto me va a salir ya lo hicimos a través de una corredora también bien serio el tema y obviamente la tipa se espantó y dijo no como puede ser si la otra casa que estaba al lado mío que obviamente estaba mejor porque yo vi fotos de esa la vendieron en 1500 más de la que estoy vendiendo yo claro pero la de esa estaba decenta en comparación de la tuya la tuya estaba de tonal es que esta casa de partidas tiene como una a ver cuento un poquito cómo está la casa mira la casa ya van a ver ya van a ver ese vídeo hace bien se viene ese vídeo pero pueden tener un poquito como en casa de tu casa de tu casa como está como estaba así como a grandes rasgos que es lo que tú dijiste puesta en realidad no está para llegar y vivir no está preta porter la cocina ya la cocina tiene un color verde manzana y los muebles también son poco funcionales no la cocina los baños yo vi como tiene tiene alfombra tiene este como cubre piso que yo ya lo entiendo que se puede utilizar para los dormitorios etcétera o sea imagínate esta casa de los 90 nunca le hicieron nada no porque el coce al cubre piso funciona pero tenés que cambiarlo casi esta cantidad de las hombres cada tres cada tres años diría y una cosa que no es una solución temprano por un rato porque se ensucia tiene ácaro los bichitos que se ponen de bajito yo he visto casas así como que son que esto ha sacado de esta cuestión y es pero mira incluso si la casa tuviera un piso flotante un piso flotante de hace 30 años atrás no como estaría también hay que cambiarlo y mira no sé a lo mejor si te encontré es común con un porcelanato que hubiera estado bien elegido puede ser que te haya durado 30 años pero las tenencias cambian entonces claramente esto está la moda la moda de los 90 no es la moda de ahora mira a esta casa le faltaba cariño ya estaba bien en general estaba bien yo podría haber vivido ahí directamente aceptando esas cosas que hay que cambiar que el piso básicamente el piso el baño que pablo siempre como que se estresa con el tema de los baños y la cocina pero yo igual podría haber vivido ahí y yo 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 rodrigo yo me voy a vivir no más y después ahí la reina en el momento que la lo hubiese lo hubiese pintado si hay que pintar pero pablo no en una posibilidad de vivir así la casa como no 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 es por ver a pagar lo obvio pero pero no si lo hemos conversado lo conversado me fue como no me dijo ningún por ningún motivo entonces bueno pero eso iba a pasar en cualquier casa claro la ventaja así que es lo que me fijé para que también tengan nota me fijé bueno en los baños que estuvieran decentes si es que yo no lo puedo hacer por lo menos que pueda sentarme tranquilo puede vivir un rato a vivir un rato por último le cambio la tapa pero no se me va a salir el agua ni ninguna cosa y no tiene tanto tanto y que hay algunas que tienen a todos hay que es común los baños los clósetes estaban malos pero igual podría haberlo salvado la cocina ya me aguanto y el cableado el cableado de las luces porque son casas antiguas entonces las casas antiguas en general la parte eléctrica siempre sufre 90 o sea como han cambiado los estándares antes las casas como que le ponían un automático que tenía era uno solo general no a pesar de los noventos que tampoco es tan vieja tenía tapones de los tapones hay casa ñuño así en la reina y tantas de esas así puedo agarrar las casas con sistema eléctrico antiguo bueno esta casa donde estamos nosotros ahora tenía así como un automático encendido apagado listo es como la casa de mi abuelo sí pues claramente tú sabes que por ejemplo hoy en día en la la ley de ductos cambió no no se llama ley de ducto el tema de las corrientes débiles hoy en día tienen que tener una canalización de una casa nueva que te entrega navidad tiene que venir con eso ya considerado y obviamente eso en casa antigua no estaba considerado y te ponían el te ponían el tv cable por todos lados y el internet bueno actualmente también y no sé quién usa tv cable la verdad o sea como que el tv cable no pero hoy en día en casas nuevas es obligación tener tv cable no tener pero amigo por dios tv cable a mi canal tener la instalación de corrientes débiles es obligación antes no era obligación porque hoy en día como tener internet todas las casas tienen internet entonces como que tenéis que tener considerado cómo ingresar a la casa por donde va a entrar un tablero el tv cable es como de los 90 pero la gente todavía tiene tv cable pero amiga por dios ahora está internet wifi el wifi uno lo ve hasta en el celular por netflix lo ve en el celular ah mas son todas cuestiones de la vida en el celular bueno bueno ya yo tampoco uso pero bueno no es que la gente mira mi mamá pagaba tv cable pero mi mamá pagaba tv cable para ver canales nacionales ah ya super bien va a ver canales nacionales porque se me vieron bien sabes que yo lo que por ejemplo pongo tv en vivo no no yo no tengo tv cable como no tengo y como no me llega ningún canal con ninguna antena en mi casa yo vivo tal como vivo en el campo no llega nada entonces al final lo que pongo tv en vivo canal 3 en vivo veo los canales nacionales me meto a youtube y pongo a ver un en vivo y ahí puedo ver como el programa porque si no no se ve me encanta como cuando estáis viendo esa tv en vivo o canal nacional en vivo para el año nuevo que como de pasado para los partidos que como que claro el gol el gol el gol y tú dices de quien de quien y tú todavía no lo has visto claro eso típico que pasa cuando uno lo ve por internet si bueno aparte de el año nuevo total uno puede vivir el año nuevo 10 segundos después lo he pasado sí sí estáis más estáis más estáis más actual estáis más modernos tal cual bueno y al final vamos a hacer la casa de nuevo en resumen la vamos a echar abajo vamos a meter retroexcavadora y casa nueva tanta plata gastada para botar una casa por dios hay gente que lo hace hay gente que lo hace yo lo he visto también y ustedes también nosotros decoramos una y en las condes también que el cliente la he hecho abajo y controllo una nueva es que a veces a veces como que sale más caro yo creo que a veces sale más barato echar abajo y construirla de nuevo que arreglarla depende del nivel de cambio que quiera hacer la casa sí la verdad sí sale más barato si quiere hacer como planta libre y casa que tienen como muchas divisiones es imposible o sea voy a hacer interiorismo eso voy a hacer no voy a hacer decoración voy a hacer interiorismo que significa eso que voy a hacer muro voy a hacer me voy a hacer una oficina voy a hacer la oficina de Pablo voy a arreglar también la cocina va a ser un regio walking closet voy a hacer un regio walking closet ¿ya tienes lista el diseño? sí tengo lista el diseño ¿quieren ver? bueno van a tener que ver se viene se viene pero tengo listo el diseño muy bien está entretenido muy bien es muy fino y elegante como uno así que bueno se viene entonces la remodelación del decorador sí así lo puse la remodelación del decorador y tú tienes algún tema decorativo porque esta cuestión es muy random nosotros estamos teniendo así como que tiramos el tema random es un capítulo random sí de hecho ¿sabes qué te quería preguntar? como que dije esto es un muy buen tema para conversar en podcast sobre como los errores en decoración y las cosas que uno habría hecho distinto ¿ya? y quería preguntarte a ti por si tú tienes algún error de decoración tú que has decorado muchas casas no, yo soy perfecto yo soy perfecto nunca he tenido ningún error en mi vida nunca he tenido ningún error yo soy perfecto yo soy perfecto sí lo que pasa es que Rodrigo es escorpión no es que sea perfecto es que es escorpión no los perfectos son otros signos los escorpiones somos cizañeros no, no, no no sé cómo serán pero no, es que el escorpión cree que no se equivoca no, yo no me equivoco no, porque los que son perfectos son los capricornios capricornios mi mamá capricornios ¿viste? pregúntale cuando se equivoca yo sé que no se equivoca nunca 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 siempre tiene la razón yo hasta el fin pero si yo sé que me equivoco pero al fin ya, pero eso a ver, espérate déjame como cachorro quiero ahí a ver, cuéntame abre tus heridas mira, en alguna vez en algún momento cuando estuve con Voldemort que fue como la primera casa que como que decoré de cero esa casa tenía varios amigas, no sí partiendo por los cuadros que tenía varios cuadros de africanos mucho mueble amigas, no mucho mueble con pose el arrimo era el mismo la mesa era la misma todo a juego todo era lo mismo el comedor que lo compré en una parte que igual piola pero no, ese no estaba no era con pose pero ahí pinté unos colores no, unos colores que dejan harto que desear sí sí, pinté rojo porque le gustaba el rojo ese rojo intenso porque una vez vio un capítulo de Sex and the City ya y lo vio el muro rojo en el dormitorio de Mr. Big y era rojo y dijo eso quiero y fue como como se veía restaurant de sushi y mueble negro y sábana blanca en el restaurante de sushi y se acostaba Rodrigo en la cama así a body sushi la verdad es que no pasaba esa cosa porque era como tan sorprendido ya a ver no estremos en detalle no estremos en detalle no estremos en detalle y hartos tiempos de terapia no hace falta no hace falta no hace falta errores de decoración pero sabes que pinté y no me arrepiento de haber pintado un muro el color el color el color el color el color el color pero no era morado era el color el color no pero es que no era morado porque todo el mundo piensa que el morado ese morado chicle así como el rosado barbie el rosado hay miles de gamas de rosado hay miles de gamas de terracota hay miles de gramas de beige miles de gramas de benenjena gamo de gramas de benenjena y sabes que decir pero el error grande fue que puse unas sábanas en el dormitorio porque lo pinté de ese color una sábala verde 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 así verde 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 muy horrendo la combinación si si bueno sofá y otras cosas etcétera pero si esa casa era bien amiga no completamente no dejé muros y cuadros muros y cuadros así de amiga no era no había muros y cuadros y ya después yo creo que en la primera casa o en el departamento que estuve viviendo yo creo que la amiga no fue el buffet compré un rack muy bajo ya hice un muro galería alrededor y en un departamento muy chiquitito la mesa era muy grande pues una mesa como muy grande muy masacotada ¿de centro? y un rack quedaba como medio apretado y en la segunda casa en el segundo departamento ahí como que me pulima ahí como que siento que no tenía tantos amiga no tal vez pero más allá de amiga no de cosas que tú te arrepientas porque yo te doy un ejemplo no yo de la casa con ballroom me arrepiento completo todo era muy amiga no sí era muy de los 2000 moda de los 2000 ¿sabes qué es lo que me arrepiento? haber usado tantas veces el respaldo capitoné como que el capitoné nunca me gustó tanto y como que lucé tuviste harto tiempo de capitoné y fue como bueno y una vez también compré un sofá que también me arrepiento que no era un sofá rico era un sofá que se notaba como duro barato era pobre se veía pobre porque hay diseños bonitos pero que en este caso no se veía bonito el diseño de ahí yo me arrepiento ya eso ¿tú cuál te arrepientes? es que mira yo lo pensaba porque pero yo también he cometido en mi amiga no pero no pero más que pensar en ese departamento de color sí sí pero no quiero no quiero volver tan para atrás porque ya hablamos de eso pero quería comentarte como cosas más más sutiles que yo he dicho igual lo podría haber hecho distinto me pasó por ejemplo con el color del fragüe de mi cocina ya que le puse color blanco y las cerámicas son blancas hasta ahora está en peque no es que esté manchado yo sabía que es un riesgo poner blanco porque blanco no te dura pero yo creo que en realidad si hubiera puesto como un color como café como café claro como el que por ejemplo que puse en el piso que de hecho el del piso supone que es café oscuro y es café claro bueno pero pero yo creo que si hubiera puesto un color café habría resaltado un poco más las cerámicas porque me pasa que de repente en la foto y en video se ve como muy plano porque como el fragüe es blanco y la cerámica es blanca entonces como cada una diferencia pero se ve muy sutil no tiene textura entonces yo creo que podría haber hecho que resaltar un poquito más como con un color así y lo mismo me pasó con la en el baño también usé blanco no que no usé blanco usé como perla pero es blanco y creo que de repente si también lo hubiera puesto como ejemplo como un gris en el baño de fragüe habría como logrado como levantar un poquito más que genera mayor nivel de contraste igual son cosas como súper específicas es que es súper específico súper así como dilando mil finos lo que pasa es que yo estoy así en esta etapa ya de ah porque tú tú estás ahí tan superado yo estás muy superado yo ya vengo de vuelta tú ya tampoco has cometido ni un error nunca nunca no, nada nosotros nacimos así yo por supuesto múltiples errores pero es que no quería hablar de eso porque yo creo que ya hemos hablado mucho de los errores quería hablar como de o sea de errores pero como de y ahí dando fino porque creo que al final también se cometen errores sí hay un montón de errores que nosotros no les vamos a contar que tienen que ver con nuestro negocio mira esos errores van a quedar para cuando en la tumba no en la once con Rodrigo en la once con Rodrigo si quieren si quieren avisen anótense si alguien quiere la once con Rodrigo se anota sí yo soy simpático ella ella sí un tecito con malicia y Rodrigo pero ya sabes que hablando de eso yo igual tengo miedo por el tema de los colores porque yo estoy tratando de buscar un verde pero muy específico y adivinen que color va a ser parte de mi casa verde porque yo estoy obsesionado con el verde pero estoy buscando un verde muy específico entonces cuando tú lo ves en la pantonera claro se ve bacán pero después cuando vas a ponerlo en el muro, como que no funciona tanto. A mí me pasa harto con los colores que realmente a veces prefiero reutilizar colores que ya he probado y que sé que funcionan a de repente arriesgarse porque a veces tú te arriesgas y con nosotros igual no me equivocan en elegir el color, que a veces yo siento que no ha sido el color preciso me ha pasado a mí, no ha pasado a ambos entonces creo que es una cosa muy sutil, porque a veces es como que, no sé como que de haberle bajado dos tonos al color, o subió dos tonos y habría quedado mejor o de repente pasa que, bueno, esto ya está en hilar a harto fin, o sea, los hombres ven blanco y negro. Sí, claro Hay algunos que igual hemos aprendido a ver más colores pero por ejemplo tiene como este toncito medio azulado o medio amarillento, ¿cachai? que también cuesta como encontrar el punto exacto, y que eso yo estoy buscando, yo estoy buscando un color verde así como más tirado como para el azul grisáceo claro, que va a tener un poquito de tono rojo entonces como muy muy así como que lo estáis haciendo en la máquina Es difícil, es súper difícil eso pero yo creo que realmente hay que pedir muestra o comprar muestra y comprar un tarro pequeñito y probar porque al final de repente si no resulta que después que te queda imagínate por ejemplo para la fachada a nosotros nos pasó y nosotros nos probamos con los de fachada acá, claro y no nos gustó ninguno y al final terminamos eligiendo otro ¿te acordáis? pero al final fue como había uno a morir pero podríamos no podríamos haber equivocado y yo siento que con las muestras que hicimos nos equivocamos había una que era café había una que se veía queríamos un marengo y había uno que una de las muestras era negro así pero demasiado negro era negro como el nache y otro café y de verdad era como en la paleta esto no se ve así y quedaba café entonces yo creo sobre todo cuando uno va a pintar toda la casa o como grande así tenés que pensarlo bien y como pucha de repente esas cosas pequeñas yo por ejemplo yo podría cambiar el frágüe pero no que leseo cambiar eso porque además decimos que tenés que sacarlo de a poco tenés que rasparlo entero ponerlo de nuevo al frágüe no, el frágüe es fácil ponerlo pero es sacarlo pero yo tengo una cerámica así una cerámica chiquitita yo cotice cerámica grande que parecen chiquititas menos frágüe más paquita ah, en serio oye, sí pues pero sabes cuál es el problema de esa pero que son grandes que parecen chicas como palmeta el problema está en que igual después se nota sí, es que yo lo estoy usando para pocos pedazos es que bueno no les voy a mostrar el diseño pero el diseño no es tan no es tan grande no es tan claro lo que yo te recomendaría por ejemplo que a nosotros también no me equivocaba en eso de repente elegir palmetas que vienen como con entremedio con como que viene la diferencia como que fue una palmeta grande que tiene varias palmetas chiquititas pero después el fragua no te queda igual no queda igual entonces a mí eso no me gusta tanto sí no, o sea en verdad como hierro voy a usar pero en cosas muy específicas tampoco va a ser por ejemplo el baño de visita que va a seguir siendo una tina tiene una tina porque bueno después me muestro ya estoy haciendo general de expectativa claro y eso lo va a usar casi nunca lo va a usar muy poco entonces nos queda llenar de hongos de nada yo siento que con este piso no equivocamos sí este piso como que siempre se ve sucio es que es muy clarito yo siento también como no equivocamos es como está instalado tampoco me gusta ah no bueno yo creo que yo con esta instalación aprendí para hacerlo bien en mi casa no me gusta tampoco la instalación porque está hecho como esto que es como un zig zag sí pero no quedó bien hecho el zig zag no, o sea quedó bien hecho está derecho y todo pero no me gustan las líneas que se arman sobre todo como acá son paños grandes porque el espacio es amplio se arma como esa línea en el proyecto que fui ahora que estamos haciendo un proyecto en región se ve tan lindo sí se ve hermoso el piso es un piso vinílico se ve así pero lo ve yo de hecho yo dije oye no me acordaba que era vinílico y pregunté que era vinílico es vinílico es una palmeta grande porque el espacio es grande es una palmeta grande pero lo bacán que tiene es que lo pusieron como escalera entonces se ve hermoso y eso debíamos haber hecho a mí lo que me hace ruido de este piso es la instalación de las líneas como que como que tenemos esta línea así que se traslapan no me gusta mucho como quedó y también te sabes que pasa que también es muy liso no tiene nudos no tiene beta entonces al final es como plano es como sí entonces al final igual se ve como medio manchado y además que acá igual hay harto tránsito entonces es un piso como muy clarito entonces siento que no se luce debería haber sido como café yo creo que acá un piso café habría andado mucho mejor como más que pareciera como parqué ¿sabes por qué también? porque además esta oficina tiene poca luz natural sí tiene poca luz natural porque como una casa antigua ventana chica entonces poca luz natural entonces pasa que este piso que es como tan clarito este como claro podríamos haber elegido uno mejor sí pero bueno es súper importante eso es la hora de las casas cuando uno elige en piso bueno es una acción muy importante sí lo que sí también otro error pero que ya lo resolvimos es el tema del color de abajo de los baños que era blanco sí y los hongos porque en todas partes donde hay humedad salen honguitos de vez en cuando por eso aquel pintar de vez en cuando se halla todo y se desucia mucho muy rápido sí yo creo que ahí también y además que pasa que creo que el color blanco no se lucía en estos baños que son ciegos porque no tienen natural entonces al final se veía así como como clínica sí muy sin asunto en cambio ahora que lo cambiamos y le dimos un color más definido creo que los baños como que de verdad ganaron muchísimo solo con ese cambio del color sí lo bueno es que el cambio de color es como un arreglo fácil como que si te equivocas en el color filo lo pintas de nuevo excepto que sea el color de toda la casa pero por ejemplo el piso es un cambio que es caro y que ya fue sí no, no acá nosotros quedó a morir a morir no mal sí, todo bien todo súper bien y ustedes también o sea si no está mal lo que pasa es que podría ser mejor ese es el tema es como son errores cosas que uno dijera si yo lo pudiera hacer de nuevo lo habría habría tomado otra decisión igual en lo que están en YouTube me gustaría también que comentaran cuáles fueron sus errores para que nos riamos sí son entretenidos porque no todos hacemos las cosas bien sí cuántos errores hemos cometido todos lo queremos contar todos tenemos pasado en el tecito en la once con Rodrigo ahí lleven los esmaltes de uñas y el tejido yo te bordo así que bordando vamos a estar ahí y un mate me imagino como tú eras vieja debería ser centro de madres de Rodrigo vamos a llevar chiquito sí sí yo creo básicamente debería hacer eso sí sanguichis y cosas así palabras del té su canapé de huevo qué rico ya me dio hambre ya pues creo que sería todo entonces por hoy para la próxima hablaremos de otro tema más interesante sí ya se vienen nuevos capítulos del podcast eventualmente esto no es no es una relación estable esto es muy rando muy rando a mí me gusta que si es que también tienen ideas también nos dejen ahí en los comentarios alguna idea de algún tema que queramos hablar cuéntanos nos vemos entonces chao chao acá en tu casa el el